Papi, ya tu sabes, con Luca en Europa en lo que es la gira del tour de Real G4L, que lo mandó. Ahora vamos a hacer una hora de caridad para los chamaquitos que viven en la calle, están por ahí, ya tu sabes, yambulando. A ver que podemos hacer, a poner nuestro granito de arroba, entiendes? Estamos aquí en el barrio, tranquilo, a compartir por la gente. Tu sabes, Real G4L, baby. Bendiciones para toda esa gente que me quiere. A los que no me quieren, bendiciones también. ¿Segui? Estoy aquí por 2 euros por. Luca. Hola. Hola. Buenas tardes. Muy bien, y vosotros? Bien? Bien. Te explico un poco? Ok. Si, está arriba, está arriba. Buenas tardes. Buenas tardes.